¿Qué es la reingeniería total de plazas de mercados de Cantón Pujilipo? Nosotros queremos que vayan con disciplina, con organización y sobre todo bajo planificación, ya no queremos regresar a la historia antigua, Pujilipo tuvo insalubridad durante 168 años en la Plaza Sucre, no es posible que ellos regresen, hagan lo que quieran ellos sin precautelar y sin dar cuenta de que las vidas humanas necesitan apoyo de las autoridades y de los comerciantes. En la Plaza Sucre la gente hacía lo que querían los comerciantes, venían, realizaban las exposiciones, las ventas, tal vez con insalubridad, sin planificación, sin coordinación. Allí había mal olor, mala planificación en piso, ofrecía todo lo que es servicio de venta en legumbres, hortalizas, frutas, mezcladas allí mismo, marisquería, todo lo que es pollo, grasa y al lado todo lo que es calzado, ropa, bisotería. Entonces no podemos continuar a dar ese espacio para que sea la historia antigua. Obviamente nosotros hemos planificado y por ende hay tres plazas en este actual momento, hay Plaza Danza Pamba, Mercado Rosalino Ruiz, a lo menos el Mercado Rosalino Ruiz está con todo lo que es medida de protocolo sanitario para que ellos puedan entrar allí y hacer su comercio. Y lamentablemente los comerciantes que han venido de otros lados no quieren, quieren regresar a lo antes en la Plaza Sucre. Por la disposición y por la planificación y por el desarrollo de Cantón Pujilí, sobre todo por la salud de las vidas humanas del pueblo pujilense, nosotros hemos tomado la decisión de que en la Plaza Sucre ya no habrá la feria que antes existía. Por eso estamos preparando que la cubierta de la Plaza Sucre pasará a Mercado, perdón, a la Plaza Luis Felipe Chávez para que sea con todo lo que es medida de bioseguridad, para que sea una plaza digna, normal para todos los comerciantes a partir de 20 de diciembre. Hasta mientras estamos haciendo todo lo que es proceso técnico, viabilidad técnica y proceso jurídico para que la cubierta sea pasada a Plaza Luis Felipe Chávez. Pero hasta esa fecha los comerciantes tienen acceso para que puedan entrar y hacer su comercio en Mercado Rosalino Ruiz y en Danza Pamba. Hay algunos comerciantes que no han entendido, se hacen sordos porque quieren facilismo y quieren regresar a lo antes. Eso no vamos a permitir, allí está el mercado, nosotros no prohibimos para nada, más bien apoyamos para que los comerciantes entren a dinamizar en ese mercado. Pero lamentablemente tiene esa actitud, pero no podemos permitir. Y esto no continuará más, la Plaza Sucre se cerrará definitivamente y será declarado para lo que es construcción de plaza cívica o plaza cultural. Como determinen los estudios, se determinará esa nominación o ese nombre a posterior para que sea identificada esa plaza con una dignidad y sobre todo con un objetivo de que Pugili debe tener esa imagen de cambio, que Pugili debe terminar esa insalubridad. ¿El nuevo mercado, qué costo está estimado? Obviamente estamos haciendo todo lo que es marco legal y sobre todo lo que es proceso técnico, ya estamos casi en las últimas etapas. A cambio también de quitar de la Plaza Sucre, nosotros ya hemos hecho todo el proceso técnico y están los últimos estudios para que sea destinada Mercado Rosalino, no, Mercado Augusto Elema, sea desrocado y que sea construido nuevo mercado modelo con todo lo que es medida de protocolo sanitario, sobre todo con todas las necesidades para nuestros comerciantes. Obviamente colocaremos la primera piedra, yo creo en la primera semana de enero y iniciará la construcción, tendrá más o menos un año estimativamente para lo que es edificación del nuevo mercado. Tenemos presupuesto, simplemente estamos cumpliendo todo lo que es requerimiento técnico y jurídico.